Les traigo esta nueva página donde vas a obtener diamantes gratis de Fritfire Su nombre tienes que ingresar debajo de la descripción de este video Y aquí amigos donde dice comentar Ahí vas a hacer tu comentario, vas a dejar tu ID o nickname Y vas a participar por diamantes que sortea esta página cada día Así que vayan ahora mismo chicos, ya saben Comenten aquí su nickname El monito Vidal Rasquiliana ¿Y sabes quién más juega a FIFA? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Y sabes quién más juega a FIFA buenísimo? ¿Quién? El tío Eddy ¿Quién jugando a FIFA? Sí ¿Qué? El tío Eddy le ganó a Antrax Como cuando estaba viendo el video llevaba 4 a 0 Ah, en el torneo de YouTube Gaming Sí Ay, Nando En el torneo de YouTube Gaming No mames, que cool wey O sea, yo siempre Yo lo digo Yo lo digo, yo soy el mejor jugador de FIFA No he conocido nunca a nadie que sea capaz de ganarme varias veces Porque una, bueno, pasa, ¿no? Pero no te invitaron al torneo ¿Por qué no? Moléstate allí No, yo no te molesté Yo lo, yo lo dice también que es el mejor jugador Bueno A Tom Lunar le he pintado Mira Mira lo que me mandó mi mamá Todos comenten tras Kiriana Aquí dice No me olvide Tras Kiriana comente La muñeca me va a perseguir por toda la vida No me olvide Ahí está Cintia llegó así, ¿ve? Ahí dice Cintia Mira su pelo Ahora miren a Cintia como Y Cintia quedó como mi muñeca Igualista Mariana era Angélica Mariana era Angélica Pero ¿quién es esa Cintia y Angélica? Sí Ah, ella de los Rugrats Mira Mira, de los Rugrats Así Yo me acuerdo de Carlito, más nada Mira, Angélica tenía Cintia en las manos todo el tiempo Ah, esa es Angélica Ella estaba grisca ¿Qué? No, cuando yo era niño a mí me gustaba Angélica Igual, suena raro Sí Sí Bueno ¿Cómo pues? Bueno, mira Si deja de chistir Y te mueres Y ya Y me muero Y te muero Y cuando te muero Dicen que me muero Me muero Me muero A ver, ella Estamos buscando Ustedes saben que ayer Yo estaba Yo estaba Me estaba ahogando Porque creo que me estaba tomando Una malteada Y se me quedó como el helado Pegado en la garganta Y entonces yo Estaba No podía respirar Pero dije Te muero En medio de la ahogada Mariana Me muero O sea, Mariana no se puede morir Sin decirme Me muero Mariana la están operando Y ella Con el pecho así abierto Y se muero No te van a tomar en serio Mariana Cuando sea de verdad Sí Pero de verdad Me estaba muriendo De verdad Pero Me muero Me muero Me muero Y se murió Mariana Y la Que fue lo último Que dijo la señora Mariana Me muero Me muero Murió diciendo Me muero Tienes que mandarle La solicitud ¿Será este? Sí Sí, sí Ok, bueno Ya se lo voy a mandar Y se lo voy a mandar Así que prepárate Porque te puede golear Nando Y prepárense Porque se viene la quinta partida Del torneo Ya está terminando Vamos a ver Cómo va esa tabla De posiciones ¿Qué? Ahí está Mejores Oigan chicos Nando Tú habías prometido Ser nuestro sugar ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? No, yo nunca dije eso ¿Qué tú querés? Porque yo también Me hiciste pipí Me hiciste pipí Me hiciste pipí No me puche pipí ¿Veis? No me puche pipí No me puche pipí ¿O qué me hiciste pipí? Ahora tu mamá Está llena de pipí No puche pipí No puche pipí Hay que hacer en el suelo Platanito Aprende algo Dinero ¿Verdad que Nando Dijo que iba a ser Nuestro sugar daddy? Sí ¿Viste Nando? Pero los sugar daddy Son ancianos Bueno Pero no No necesariamente Crack Ay Sugar daddy Puede ser alguien Que tenga plata Y pueda mantener A un sugar baby Exacto Este no tiene plata Eso no sirve Vente, vente Ay, estoy más endeudado Que panda Que me debe a mí Nunca me has pagado Tengo dos meses aquí Mira, desde que iniciamos El stream en Twitch Dos meses Hiciendo la panda Que me pague Iniciamos hace tres Y te voy a pagar Con puñetazos Panda deudor Mira, vente ¿Qué pasó? ¿Qué le vas a decir, panda? Ah, no, es que pensé Que J dijo Ay, no, miren No puede ser Ah, bueno Ay, no quiero decir algo A ver Aventura de que también Ya, está macadito Mira, viste Parece un lobito Nando se empezó A comer las uñas Cedi ¿Cuándo? ¿La que está tomando ahí, Mariana? Ya se acabó Ah, no Vale ¿Pero qué era eso? ¿Chocolate? Era algo que van a ver En mi próximo video Por aquí la Rosalía Quítense Quítense Asuntitos míos Soy la Rosalía ¿Por qué? Ay, Yolo Ponte la borra Es que No me he podido Ni bañar No me he podido bañar ¿Cómo me voy a bañar Con esta cosa? Guácala Con razón Pego ¿Cómo? Toma, Yolo ¿Cómo vas a venir así Sin bañarte? Déjame hacer el intento De ponerme la gorra aquí Por favor Hay muchos aventureros Viendo aquí Tienen que despedirse No se pueden ir así ¿Y ciega ahí? Dios santo ¿Eh? Aunque Mariana se fue Con Platanito ¿Qué? Se despidió No sepa dónde fue ¿Qué? ¡Platanito! ¿Dónde está Platanito? Yo era que Platanito Fue al baño Entonces lo tuvieron que llevar Ah, sí, porque sabes Que le hizo pipí encima Mariana Yolo Platanito tiene diarrea Chicos No, mentira No tiene diarrea Pero sí está haciendo Pupú bastante Porque está comiendo mucho Porque él es comelón Asco También Cuando se pone desesperado Es porque necesita Hacer pupú Sí Está hambre ya Bueno, tú eres tío Panda de Platanito ¿Qué? Tú eres tío Todos somos tíos Bueno, cuando tienen uñas Son tías Ustedes No sé Ay, chape Linda ¿Eh? Yolo es la papá La tía Petunia No, la papá La madrastro O la mamó La papá La mamó ¿Qué? Está raro eso Se mamó Se mamó Bueno, llévense a ese cagón Pues ¡Ay, carajos! Nos vemos Los quiero Y bueno, disfruten con estos dos Estos tres uñosos No te vayas a quitar las uñas, panda ¡Para ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Panda trampa! No cumplió el reto No cumplió el reto Pan tramposo No, pan perdedor Pan perdedor Por no cumplir el reto Increíble No las aguantó Al fandom de Yolaventura De los aventureros Pero a veces siento que Hay una pequeña parte de ellos Que es un poco tóxica Lo voy a decir ¿Eh? ¿Qué? Pasó lo de Pandariana Ustedes mismos eran los que ponían en los comentarios A Panda le gusta a Mariana Yolo, date cuenta No sé qué cosa Y ya sabemos que no hay Pandariana Que todo era una broma de ellos Y entonces Cada cosa que pasa Si por ahí vi que Sacaron una teoría De que Nando tenía algo con Mariana ¿No? Y eso lo inventan los mismos Aventureros Alguna parte de ellos Ahora están comentando Yolobrianda Y cosas así Y tal vez Mariana se siente mal por eso Entonces Hay que Tener un poco de inteligencia ahí Eso fue Que el otro día me preguntaron ¿Qué youtuber te parece bonita físicamente? Yo dije Brianda me parece bonita físicamente Yuya es bonita Mariana es bonita Pero no pueden sacar un chipeo así A lo loco Y puedes hacer que se sienta mal Mariana No sé Tal vez O se ponen a inventar cosas ¿No? O que pandas con Mariana Y yo me siento mal No pueden hacer eso Como en la noticia que publicaron Que Nando y Mariana Estaban juntos ¿Cómo fue eso? Tú publicaste un artículo En la noticia ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Hay como un eco arriba Yo estoy de acuerdo En que hagan ¿Cómo le llaman eso? Fanfics Cosas que ellos se imaginan E inventan Y así No tiene nada de malo Pero ya al nivel de estar ahí Fastidiando Como que Yolobrianda O Pandariana No sé qué cosa Tampoco así La verdad Hasta AuronPlay Tiene Gente tóxica En su comunidad ¿Qué suena así? Sí Supiste el problema de AuronPlay O sea Los mismos seguidores Lo estaban molestando Porque él Bueno Le apareció fumando Un cigarrillo En stream Yo creo que Anterior a eso Era que se estaban quejando De su roleplay Que hubo una decisión Que no les gustó Y todo el mundo Toxicidad allí Pura en los comentarios Eso Y entonces Si nosotros jugamos Free Fire Y el fandom Está acostumbrado A ver Free Fire Y nosotros Decidimos O no vemos Greg y yo Sí O decidimos jugar un día GTA Siempre GTA Entonces Hay algunos que ponen No que me voy de aquí Que es esta porquería Tal No si Si uno quiere jugar GTA Un día no pasa nada Qué verdad Lo dice Yolo Es verdad Es verdad Gracias Sí, claro Temazo están comentando Otra cosa Ya les dije Lo repetimos No ¿Sí? ¿Qué tú dices? Sí, otro Para terminar el tema ese Que Están poniendo Yolo Brianda Porque una vez yo dije Que Brianda Es bonita Y también dije Que Yoya es bonita Dije que Yoya es bonita Que Entonces Están haciendo cosas Que no deberían hacer Ojo A mí A mí en lo personal Me gusta que comenten Yoloriana Y todo eso Eso sí me gusta Y si ustedes Ustedes comentan algo Y ven que Yo me siento bien Con esos comentarios Síguenlo haciendo Yo creo que Mariana no ha tenido problema En que la chipeen conmigo No Marcolino comenten Marcolino forever Y otra cosa También Nosotros No Eso es lo tóxico Nando No Exacto De eso justamente Iba a hablar Que Hay una diferencia Entre Que alguien Empiece a comentar Comenten Yolo Brianda Comenten todos Comenten todos Y todo el mundo Empieza a comentar eso Ahí en los chats Pero si nosotros decimos Comenten Marcolino Y estamos aquí Entre amigos Echando Un jueguillo ¿No? Entonces ahí sí pueden comentarlo No hay problema Ustedes mismos Si El otro día Que me estaban diciendo Yolo Cabeza Yolo Sin Dientes Y a los otros días Me seguían comentando Yolo Sin Dientes Es una cosa Que es como De amigos Ustedes y nosotros Así como que Nos estamos jugando Bueno Yolo subió una foto El día de hoy Comentenle ahí En su foto Yolo Cabeza De Bombillo ¿Otra vez? Sí No Comenta otra cosa No Yolo Yolo Uñita ¿No? Yolo Cardancha Yolo Cardancha Está bueno En su foto de Instagram Ahora mismo Y regresan al directo Obviamente Así es Yo también Voy a comentar Ay carajo Le voy a comentar Yolo Cardancha Mira Él se estaba volando Cuando yo hacía así Con el teléfono Yo estaba Haciendo Ay pero mira Aquí tengo una foto De Yair Ay Yair tiene Mira Yair tiene un vehículo Nuevo Ay Yair Bueno llámame Escribirle al privado Mira Antroni No salió ahí Le doy like Y comento aquí Con mis uñas Yolos Cardancha Yolo La Cardancha O Cardancha Nando Cardancha Ah ok Yolo Con K Cardancha Mi amor ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo que Yolo Cardancha? ¿Qué es eso? Sí En tu foto de Instagram Que vayan a comentar Yolos Cardancha Ah en la nueva foto Que subí Sí No por No por Quédate aquí Ahí está Yolos Cardancha Ah por cierto Sabes que uno Está hablando de Hater Y toda esa huella Bueno entonces Ay carajo ¿Qué es lo que? Me ha pasado Ay Ah venga Me ha pasado Que en los TikTok Me comenta Ay Nando Un comentario tonto Así tipo Ay Nando Te caíste Te viste feo ahí Pero no soy un hater O sea O sea Pusieron Pusieron tipo No Nando Ay que Esta broma No me dio mucha grisa Pero no soy un hater Ojo